Esta noche en Cuadratín, Querétaro, alistan operativo de seguridad del partido de Gallos Blancos contra Mazatlán. Entregará Tribunal Superior de Justicia expediente de candidatos al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Amplían la ruta L-100 del sistema CROBUS. Accidentes invaden las cercanías con Querétaro en el Estado de Guanajuato. Esto y más a las 19 horas en Cuadratín, Querétaro. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por acompañarnos. Hay mucho en información de Cuadratín, Querétaro. Comenzamos. Cuatro aparatosos accidentes fueron los que sacudieron la zona Lajabajío en el Estado de Guanajuato y las cercanías con Querétaro, que deja un saldo rojo de personas sin vida, lesionados, altos daños materiales y afectación a la circulación. El primero ocurrió sobre la carretera libre a Celaya, en dirección hacia Querétaro, a la altura de la cabecera municipal de Apaseo el Alto, donde un tractocamión volcó y el chofer perdió la vida. El segundo ocurrió sobre la carretera de Cuota a Celaya, a la altura del municipio de Apaseo el Grande, ya que dos tractocamiones se impactaron por alcance y, por fortuna, solamente quedó en daños materiales. El tercer percance ocurrió en el tramo de la carretera que va de Dolores Hidalgo hacia San Miguel de Allende, donde un camión se impactó de frente contra una camioneta y que deja un saldo de uno de los tripulantes sin vida y dos más lesionados, mientras que el cuarto ocurrió sobre la carretera panamericana de Salamanca a Querétaro, donde un tractocamión volcó al camellón a la altura del municipio de Celaya y posteriormente se incendió. Gualdo Maya, Cuadratín, Querétaro. Marila Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, indicó que la reforma a la ley de amparo es algo delicado y podría vulnerar los derechos humanos. Sí es una reforma delicada, porque lo que se pretende es que no se otorgue suspensión en amparo contra leyes, como cuando tenga que ver cuando se denuncia la inconstitucionalidad de alguna ley. Y la suspensión es una institución muy importante en materia de amparo que permite que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran hasta en tanto se dicte la resolución de... Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, reveló que se amplió y reforzó la ruta L100 con más unidades de transporte público. No es nueva, es una ruta que ya existía y que tomamos la determinación de ampliarla para conectar la parte de corregidora con la Avenida de la Luz, conectar lo que es Balvanera con la troncal 12 y que podemos aprovechar toda la parte del libramiento donde entra a Sonterra y a Viñedos. A su vez, Mariela Poncevilla informó que entregará al Instituto Electoral del Estado de Querétaro los expedientes de más de 3.000 candidatas y candidatos locales que se registraron para participar en el proceso electoral. Estamos recibiendo el de las candidaturas locales por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Justo hoy estamos en la búsqueda de la información porque nos mandaron un listado de 3.300 personas aproximadamente. Estamos verificando que algunos están repetidos porque se registran por distintos partidos políticos y por eso se repite en la lista, pero sí estamos haciendo una revisión muy exhaustiva de cerca de 3.000 personas. Vamos también esta tarde con nuestra información en las principales. Y vamos con las principales. El coordinador municipal de protección civil de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, informó que la semana de Pascua transcurrió sin incidentes mayores en la capital, destacando un saldo blanco durante el periodo vacacional. Y a su vez se ha anunciado que se verificarán los hidrantes de agua ante las denuncias recibidas de deterioro en las redes sociales. Y por último, sobre el tema de los anuncios espectaculares en el municipio de Querétaro, el municipio detalló que esto es responsabilidad del Departamento de Imagen Urbana. El director operativo de la Policía Estatal, Ernesto Alonso Perrusquía, dio a conocer que ya se tiene listo el operativo de seguridad que se implementará este viernes durante el partido de Gallos Blancos contra Mazatlán. Informar que se encuentra listo el despliegue operativo para el juego entre gallos y blancos del Querétaro y el Mazatlán, este día 12 de abril. Los grupos especiales que integran a la Policía Estatal estarán trabajando en conjunto con la Policía Querétana, Protección Civil, Seguridad Privada y Servicios de Urgencias Médicas, con el firme propósito de mantener un ambiente familiar antes, durante y después de este encuentro deportivo. Hasta aquí la información más importante de Querétaro, que pase muy buena tarde, que disfrute su día y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!